¡Largaron el Handicap Propicio! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista en lucha. El número 6, Ablation, con el competidor número 5, Indiana Jones. Más atrás viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. El número 3 está colgado, que va a buscar los puertos de vanguardia y abierto. Lo hace el número 7, Damaskino. Han descontado ya los primeros metros de la prueba. La delantera lo hace el 6, Ablation, enseña el camino. Con tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 3 está colgado. En la tercera ubicación, a cuerpo de este, viene corriendo el número 5, Indiana Jones. Abierto lo hace el número 7, Damaskino. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 2 y el albergo. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.600 metros. Y en la delantera lo viene haciendo el competidor el número 6, Ablation, que enseña el camino. Amplia son las ventajas sobre el número 5, Indiana Jones. En la tercera ubicación, al pescuezo de este, viene corriendo el número 3, está colgado a cuerpo y medio. Lo viene haciendo por el lado exterior de la pista, el 7, Damaskino. Por dentro, el 2 y el albergo. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.400 metros. Sin variante lo viene haciendo el número 6, Ablation, en la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5, Indiana Jones. En la tercera ubicación, al medio cuerpo de este, corre el 3 está colgado. En la cuarta ubicación lo hace el número 7, Damaskino. Por dentro, corre el 2 y el albergo. Más atrás viene ganando terreno el número 4 por dos clics. Los competidores en mitad de codo en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros. Lo viene haciendo siempre el número 6, Ablation, en la delantera. Seguido por el 5, Indiana Jones, abierto, corre el 3 está colgado. Por el lado exterior, la pista gana terreno el número 7, Damaskino. Más abierto y desde el fondo el 1, Óptimo y Martin. Los competidores en los 600 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes por dentro, hace el 6, Ablation ya lo tiene a su costado exterior. Al competidor en el número 5, Indiana Jones, le presenta lucha. Ganando terreno por el 8 y la pista, el 2 y el albergo abierto, corre el 7. Damaskino descuenta a los competidores los últimos 250 metros de carrera. Continúa la lucha, la vanguardia por dentro lo viene haciendo. El 5 y Indiana Jones, que enseña el camino. Y viene ganando terreno rápidamente en busca de la vanguardia. El 4 por 2, Chris, último 50 metros de carrera. Sin lucha, domina el 4 por 2, Chris, pocos metros. Se impone el 4 por 2, Chris, clara ventaja sobre el 5 y Indiana Jones. Y cruzaron el disco.